Yo sé que algún día no habrán más tristezas Llanto de los ojos no serán llamas Y el sufrible tesor que cargamos todos Será transformado en cuerpo celestial Oro celestial, esa ya escucharemos Y nos con dulzura que sabrán a miel La cruz que pesada cargamos sus hijos Será poco y nada para tanto amor Y una luz divina para nuestros pasos Nos dará gustoso el amado Tiroz Coro celestial, esa ya escucharemos Y nos con dulzura que sabrán a miel La cruz que pesada cargamos sus hijos Será poco y nada para tanto amor Y una luz divina para nuestros pasos Nos dará gustoso el amado Tiroz Coro celestial, esa ya escucharemos Y nos con dulzura que sabrán a miel ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video